bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día como todas las sesiones virtuales de los días sábados sobre nuestro aprendizaje empresarial sobre todo gratuito no olvide por favor suscribirse activar la campana para las notificaciones y por qué no compartir estos vídeos para que más personas puedan accesar a esta información importante ya que son unas masterclass gratuitas de las cuales las microempresas emprendimientos pueden en cualquier momento utilizar esta información para poder en todo caso crecer hacer crecer sus propios negocios así que por favor no olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones compartir esos vídeos su like por supuesto y por qué no si usted desea comentar sobre un tema en específico lo puede hacer mientras tanto pues yo disfrutando de mi exquisito delicioso café 100% salvadoreño así es que bueno que tenemos por masterclass el día de ahora le ha sucedido en su empresa microempresa que intenta vender un producto o un servicio pero que no genera aquella empatía con el cliente o a usted como vendedor le ha sucedido alguna experiencia parecida o similar bueno si la respuesta es sí veamos entonces esta masterclass sobre seis sugerencias para brindar un buen servicio al cliente y que desde luego este servicio sea una relación tan fructífera con su cliente que llegue lo recomiende y se convierte y se convierte en un cliente frecuente así es que veamos tenemos seis sugerencias se les presento comencemos con la sugerencia número uno así es utilice el elemento sorpresa exactamente el elemento sorpresa es esencial porque es un incentivo es un regalo un regalo debe de ser inesperado por el cliente no es que el cliente va a llegar y así me van a dar eso no tiene que ser un regalo una sorpresa un elemento que sea totalmente nuevo y diferente para el cliente de esta manera podemos obsequiar algo que sea sencillo no necesariamente tiene que hacer algo con un costo o una inversión muy elevada un ejemplo de esto podría ser agradecemos su compra le obsequiamos este vale o este pase de cortesía o este descuento algo sencillo algo que esté relacionado a su empresa y que desde luego agrade al cliente número dos identificar similitudes es decir identificar los deseos y las necesidades en este caso es importante que podamos identificar cuáles son aquellos comportamientos que tiene nuestro cliente o también hacer o entablar conversaciones para identificar esas similitudes que tenemos con nuestro cliente por ejemplo llega un cliente observa y usted identifica y le dice a mí también me gusta el color verde excelente ahí está usted psicológicamente identificando cómo es su cliente tenemos el número tres ese es muy importante tome nota no olvide suscribirse al canal activar la campana de las notificaciones compartir el vídeo y comentar sobre algún tema en específico y por supuesto su like número tres solucionar el problema o la queja probablemente son problemas o quejas breves pequeñas y que usted para usted pueden ser insignificantes pero para el cliente es algo muy importante muy relevante por lo tanto usted debe de ser capaz en su empresa de solucionar satisfactoriamente esa esa queja o ese problema le aseguro que si usted enfoca su diálogo a resolver ese problema el cliente va a regresar a su negocio se lo aseguro está completamente comprobado ¿por qué? porque recuerda el en su mente el cliente que ahí en esa empresa no solamente compra un producto o un servicio sino que resolvieron todos sus problemas número cuatro número cuatro el lenguaje positivo nunca diga no tenemos se nos acabó no no es posible no puedo ¿por qué? porque este lenguaje se traduce a una insatisfacción se traduce a una pérdida de ingresos mucho cuidado un ejemplo muy claro podremos decir digamos que el cliente necesita x producto o x servicio pero no lo tenemos disponible en este momento en el inventario entonces podríamos ocupar la alternativa el producto estará disponible dentro de un mes esperamos enviárselo a su domicilio sin recargo alguno agradecemos su espera para poder llevarle su producto diferente a decir no fíjese que no tenemos el otro me viene lo va a querer entiéndase como lenguaje positivo entonces hay que tener esto muy en cuenta quiere hacer usted que su negocio crezca estas masterclass de PH son exclusivas para sus emprendimientos y son completamente gratuitas claro si usted desea profundizar todo este contenido este material aplicarlo a su empresa que nosotros como PH realicemos un diagnóstico y usted nos proporcione aquella información que desea realmente cambiar para su micro empresa nosotros realizamos el diagnóstico completamente gratuito y nos enfocamos a la situación problemática o necesidad para su empresa implementamos realizamos una evaluación inclusive pues dentro de la asesoría y la consultoría realizamos un seguimiento para que pueda usted optar a mejorar aquel proceso aquellos ingresos que tanto lo necesita como empresa así es que bueno continuemos número 5 calidad sin descuidar la rapidez o la agilidad a veces los clientes necesitan algo para ayer pero no porque sea para ayer significa que nosotros vamos a reducir la calidad del producto del servicio es mejor dentro de los requisitos del cliente de ofertar calidad y eficiencia pero que mientras el cliente espera por su producto por su servicio por ejemplo podemos colocarse de manera presencial una sala de espera acondicionada ambientada con entretenimiento eso es parte de la calidad así es que hay que tomarlo en cuenta y el último tip para este día o la última sugerencia dijimos que son seis demuestre interés y agradecimiento es decir gesticule muchísimas gracias por su compra interésese en realizar una encuesta para ir midiendo esa satisfacción de igual manera no muestre indiferencia al momento de la compra que la compra sea una compra en la cual usted como empresa se siente orgulloso de tener un cliente eso se tiene que hacer valer tiene que hacerlo usted notar como empresario cuáles podrían ser algunos pequeños ejemplos bueno agradecer la compra una tarjetita una sonrisa inclusive abrirle la puerta cerrar la puerta acompañarlo con los paquetes este servicio domicilio tener aquello de monitorear el pedido de darle las gracias entonces todos esos detalles son muy importantes para que nosotros los tomamos en cuenta en nuestra empresa microempresa emprendimiento o si comienzan ustedes pues también tomen nota de toda esta información que es muy relevante recuerden nuestros masterclass de los días sábados completamente gratuitas también nos tenemos nuestros masterclass los días miércoles asesoría educativa física y matemática sobre todo para este inicio de año escolar de metas también particulares si quiere aplicar modelos matemáticos para su negocio porque no al momento oportuno digo yo siempre es ahora así es que bueno los días viernes tenemos desde luego con el experto Rubén Portillo para que puedan aplicar recuerda que los números no mienten gracias por suscribirse no olvide tenemos por ahí llegar hasta el suscriptor número mil y vamos a otorgar ciertos premios al momento de nuestros suscriptores número mil recuérdalo y comparta sus videos no olvide suscribirse dejo los contactos acá de PH para que ustedes puedan comunicarse se necesitan pues asesoría consultoría personalizada PH soluciones integrales y desde luego para las entrevistas con nuestros emprendedores salvadoreños los días domingo no se pierdan esas entrevistas porque acá de los emprendedores escuchamos estrategias y modelos de negocios muy importantes y relevantes que le pueden servir también para su negocio para que usted lo pueda aplicar y bueno pues yo me despido siempre con este símbolo realmente es muy importante que nosotros podamos en un momento determinado emplear nuestra inversión ya sea un monto específico o un porcentaje y tener aquella proyección o meta de cómo vamos a ampliar esta inversión así es que saludos mi nombre Melvi Hernández nos vemos en la próxima transmisión en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima